Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a ese nuevo concierto de el Teatrío Grupo Cero Clemos Revis cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Bienvenidos, queridos amigos, y vamos a empezar Vamos a ver, opa Hola, muy buenas Vamos a ver... ¡Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé Et je commence par produire mes désirs En plus lune mouillée par les pluies précises de l'été Cet été là, où sanglant et ainsi dur, j'ai baisé ton nom caché entre les pieds Des saphires, des émeros d'enroués Par le manque d'amour entouré Et ton corps, c'était bonne voie Comment tu mourrais entre la blanche écume de ta rage Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles Athlète de moi-même, corporele même avec mes paroles J'aimais tant de beauté et je t'ai sauvé Bienvenidos a todos, vamos a seguir alternando un poquitín el francés y el español, pero vamos a ver... Vamos a cantar una canción que se titula Voy por la vida. Voy por la vida, buscando unos caminos para el alma, y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez, ya no existan almas, o tal vez los poderosos las retiran del mercado. Que para tener un alma se necesite un mío, no ser amigo de un curado, hacer el amor con Dios, como hizo Santa Teresa. Y me digo con ternura, si ella pudo, podré yo. Voy por la vida, buscando unos caminos para el alma, y encuentro muchos caminos. Pero ninguno del alma. Vamos a seguir con otra canción de Menaza. Perdona, voy a mirar un poquitín, que no me entero. Cuando digo la verdad. Hola Mar, Mar, estoy preparando la ranchera. Poco a poco, espera un poquitín. Muy buenas del fin. Samir, bonsoir. Sultana, bonsoir. Laura, un besito Laura. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito, pero triunfa, triunfa siempre, pero mucho más y miento. Pero triunfa, triunfa siempre, pero mucho más y miento. Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira, tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me pagan o consigo, la verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por desprimerado, han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, vivir viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Pero triunfa, triunfa, triunfa siempre, pero mucho más y miento. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Voy a poner esto un poco más cerca, más cómodo. Es un poema que de Ine, recientemente editado, que se titula Hoy quisiera. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Hoy, tal vez, por haber vivido, por seguir vivo, tal vez, tal vez, tal vez, por algún pecado propio de la juventud. Por alguna desobediencia de mi remota niñez, tal vez, de mi vida adulta, por hacerme las cosas bien. Por mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Jamás me arrepiento del mañana. Jamás me arrepiento del mañana, por vivir más de lo sin él. No sé. 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 Hoy quisiera Muy bien, muchas gracias Ahora vamos a hacer una canción para poder cantar todos Es decir, una canción conocida por todos Vamos a ver Todos juntos, ¿eh? Todos juntos Guantanamena, Guajira, Guantanamena Guantanamena, Guajira, Guantanamena Guantanamena, Guajira, Guantanamena Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos de la palma Guantanamena, Guajira, Guantanamena Guantanamena, Guajira, Guantanamena Mi verso es de un verde claro Y nunca viene encendido Mi verso es de un verde claro Y nunca viene encendido Mi verso es de un verde claro Y un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amaro Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amaro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Por los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Por los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Que se titula Soy el fino perfume De una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa Tristeza Moribunda Moribunda Ocre piedra maciza Condegado Con insospechada precisión La historia De tus cuerpos En de mi mariposa De color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Con tu rodado De una playa Muerta Playa Olvidada Del frenesí Y del mal Inquetante deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquetante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá No volverá A pasar Tan bien Conocido Tu cuerpo Sin paz Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye Todo se olvida Tu cuerpo Pétalo Frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana carne Enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne Serne bestial De luz Pájaro Algorosado De su cuerpo Tu cuerpo En los abrazos Besos Besos De tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio En los abrazos En los abrazos Soy el fino perfume de una tierra perfectamente herada Un poema de Miguel Oscar Menaza Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la curación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Buen arma contra el enemigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a hacer Después pues Nacía la libertad No quedaba otra Después nació la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Por lo perdido Libertad, 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 libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Y me di cuenta Que mi libertad Me diría solo un eslabón Un ruido Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena mataba Otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poeta 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 con un poema de amenaza que se titula En el Intento En el Intento ¿Dónde se llama? ¿Dónde se llama? ¿Cómo? ¿Leer? ¿Dónde se llama? En el intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído todos los caminos sin contar los pasos sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor Y tú a veces Y tú a veces se reía Si contabas para mi bien Besos enormes que te daba mientras dormías Caricias 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 embriagadas Torpe, sudor, insondable Y en tus frágiles sueños Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca has hecho alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte Todas las horas Partí las horas En mil pedazos Para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía En el intento Una canción de amor En el intento de darte Todas las horas Partí las horas En mil pedazos Para darte más Parece obvio, ¿no? Andame que uno no tiene ¿Qué tal, querida Claire? Mira, una para ti Vamos a ver Aquí está Vamos a ver Vamos a cantarla así Vamos a hacer un poema de enorme amenaza que se titula Je suis Laila Une chanson Un poema traduit par notre amie Claire Deloupi ici présente ce soir et que nous chantons donc en français Je suis Laila Une chanson 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 Et je viens de Palestine Après ton amour Je t'ai dit Je viens te dire Au revoir Je reviens dans un poema Je m'en vais Je m'en vais En Palestine Je voulais Que tu m'aimes D'une manière Noble Parfois j'aimais Ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Résonnant dans des villes Où les ruges me perdaient Jusqu'au parc Des portails Des portails D'hiver Où les cathédrales Se dressaient Des pierres de siècle Me mettaient Dans un bar L'odeur de pâté De friture De vin rouge Où Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De Palestine Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De Palestine Moi je voulais Revenir Revenir Semblable A une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main Sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais Que l'absence Étais-tu Étais-tu Une terre ferme Mais ça n'a pas C'était possible La noirceur C'était possible Je suis Je suis Laïla Une chanson Je suis Laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je suis Laïla Une chanson Je suis Laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je n'ai pas pu voir Tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sautées En l'air Dans une finale brisée Moi je revenais Contente J'ai apporté La nostalgie J'en avais C'était Si loin Je revenais Si étrange Que je pensais T'inventer L'amour De nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu Te comprendre J'ai dû Te fusiller Je suis Laïla Une chanson Je suis Laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je suis Laïla Une chanson Je suis Laïla Une chanson Et je viens Laïla Je suis Laïla Laïla Amélia dice Liberté. Liberté, Liberté, Liberté. Ahora vamos a cantar una canción que se titula Ahora. Ahora. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. De H. Lawrence. Ahora. Cuando todo parece desgraciado. Hoy falto de razón. Ahora. Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora. Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora. Cuando digo. Esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata. Más la quiero sencilla. No sé de qué vida se trata. No sé de qué vida se trata. No sé de qué vida se trata. Eternas en alma, buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya se denó, por haberse caló, con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento. Ahora vamos a cantar un tango para ejercitar y vamos a cantar un tango que se titula La Última Copa. Que no sé de quién es. Elena, ¿de quién es La Última Copa? La Última. No sé. ¿Letra de quién? ¿No? Es que pone... A ver... Pone Gardel. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? O era más, ¿no? El Gardel es... El día que me quiero. Juan Antonio Caruso. Caruso. Eche amigo no más, écheme y llene, hasta el borde de la copa de champán. Que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, sea irotas de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Y si la ven, amigos, diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos no más la última copa, que tal vez también ella estará. Eche amigo no más, écheme y llene, hasta el borde de la copa de champán. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y ahora vamos a volver a un poema de amenaza que se titula Confieso. Otro tipo de confesión. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre chocó aromas y vertientes. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser de temores. De soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo. Vuelo empecinadamente por grandes cielos. Vuelo. 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 Grandes pasadizos, negrudas y luces. Confieso. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Hace un besito, ¿no? Un besito aquí. Tienes que venir a cantar, ¿eh? El sábado, el sábado. El sábado, el sábado. Os voy a mirar un poquitín porque aquí no veo nada. Hola María. Hola María. ¿Ves? Voy progresando con lo del tango, ¿eh? Poco a poco. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Un hombre solitario. Un hombre solitario. Voy al final. Un hombre solitario. Un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo, yo sé, el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Carta a la vez 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 Y en el hombre seré Y en el hombre seré Y en el hombre seré Hombres, cabe solitaria, minúscula y grandiosa, el vuelo tembloroso, el último balz. Hombres, cabe solitaria, minúscula y grandiosa, el vuelo tembloroso, el último balz. La, 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 la. Un hombre solitario no es un hombre. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos vosotros. vamos a terminar con nuestra canción de cierre que se titula ¿Qué harán conmigo? un poema de Miguel Oscar Menaza ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? me escribirán postales don Juan Escaz donde el progreso se come los paisajes escribirán acaso ¿Acaso grandes poemas? ¿Para que resuelven en mi locura las palabras las palabras en alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Conmigo que no quiero volver? ¿Puerta enamorada de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tombores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por seguir aquí en el Teatrío Grupo Cero un sábado a las 20 horas Escuchando los maravillosos poemas de Miguel Oscar Menaza Podéis compartir en vuestras redes Que es un concierto que no hace mal a nadie Así que podemos compartir Si somos más, podemos ser mejores Ya lo sabemos Muchísimas gracias a todos Seguimos el sábado que viene en el mismo lugar, a la misma hora Un beso grande a todos y hasta el próximo día Adiós 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 Eso es Muy bien Adiós